...carballeira y como decíamos la dolorosa derrota 6 a 2 30 al Benfica que dejaba recuperar el Barça, Pablito, Albert Dalmau con la extra de nuevo para el Barça, la tiene Pablito ¡Oh! El primero del partido, lleva el nombre, lleva el sello para el arquero rival del tiro, que cuando nació sus padres le tatuaron la palabra ceja entre... palabra gol sin ir más lejos, esta temporada Icceo acabó perdiendo 4-2 frente al Tarada y en el momento que llega el segundo gol es Made in Argentina aquí el cacao de Matías Pascual, que no se lo pensó cargó el stick, fusil, sin piedad dejando atrás para Roca Roca que le pega, que chicharro, por favor, Emil Roca sin piedad, gol en el 3 a 0 en el marcador el Barcelona está jugando de maravilla, el Barcelona no está teniendo piedad frente a sus rivales en el día de... Siendo fieles al juego del equipo, buscando la portería buscando de 3 en 3, conseguir el título más importante de la temporada el título más importante de la temporada y el jugador nacido en San Juan, Alavar levantó la testa, apareció el delantero argentino que a la media vuelta, para adentro Hernández, ese uno contra uno, quien se llevará la partida, el gol del Taradei no perdona, Víctor Cresce y marca el jugador nacido en Lloret en su primera temporada el ex de Bassano que no perdona tiene Ignacio Alavar, levantando la cabeza, jugando para Pau Bargalló Bargalló para Alavar, que golazo por favor la combinación perfecta entre Pau Bargalló e Ignacio del Barcelona en esta tarde de hockey patines que bien lo hizo Pauetti, que bien tiró el desmarque Ignacio Alavar, que no perdonó delante de Albert Dalmao marca la balanza, el portugués mira Joao, pega adentro marca Joao, marca al Barça el sexto del conjunto azulgrana la dedicatoria como siempre, para su mujer y su hijo, fieles siempre, acompañando ahí donde va, el jugador Luz Díaz Pascual, Mati para Pablo de San Juanino a San Juanino los dos argentinos de este equipo, Mati a la media vuelta, por favor que alguien venga aquí arriba y me cuente lo que se ha inventado sin piedad superando al Métar del Taradei que no pudo evitar aquí la tragedia del gol a la media vuelta delante de Víctor Farrán Moreno, se la queda el Barça ganadero para Joao, que le pega uno más, para Joao Rodríguez el octavo del Barcelona marca la portería del Taradei prácticamente como si fuera un triple de baloncesto prácticamente desde los 6'75 buscó fortuna para Lavar Lavar para Pana Pana para Joao Joao para Pana el remate y el gol el noveno del Barça marca Sergi Panadero entre Joao y Panadero la conexión entre el portugués y el catalán pierde de manera contundente hoy en el Palau un Taradei que le ganó al Liceo esta temporada recuerdenlo 4-2 ganó el conjunto de Farrán Moreno a Lavar para Joao uno más para la fiesta el décimo del Barça marca Joao Rodríguez que sigue comprando boletos para esta fiesta pues Barça 10 Taradei uno uno para Anil uno para Lavar y uno para Panadero y llega otra más en la cuenta del Barcelona el undécimo la contra del Barça Barcayó para Panadero Panadero para Barcayó y este sorprende a Albert Dalmau Barça 11 Taradei París-Barça conjunto francés que buscará eliminar al Barça de estas semifinales de Champions buscará el conjunto de Lluís Cortés volverá a meterse en una final llega otro gol del Barça de Joque y Patines en el día de hoy el gol de Ignacio Alavar la asistencia Alavar para Joao el remate que no encuentra portería sí que encuentra el camino del gol Matías Pascual Leador azulgrana en el día de hoy no lo consiguió Joao a la primera y Matías y Matías la segunda Barça 13 8 7 6 5 4 3 2 1 suena la bocina en el palau la borrana 6 12 3 2 1 2 Gracias por ver el video.